Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta clase, a esta serie de presentaciones sobre cicatrización de tejidos orales. En este video vamos a hablar sobre el proceso de cicatrización de tejidos duros y blandos que ocurren en la cavidad oral luego de una exodoncia dental. Mi nombre es Pedro Aravena, soy cirujano dentista, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y doctor en Ciencias Médicas. El propósito de esta presentación es primero definir la cicatrización de alveolo, luego enumerar las fases de la cicatrización y su contenido, detallar los elementos celulares y moleculares en cada una de ellas y finalmente analizar histológicamente el contenido del alveolo desde el momento de realizar la exodoncia hasta su reparación final. Bien, la exodoncia como tal es definida como una fractura, como una fractura abierta, puesto que se expone el hueso alveolar sin un recubrimiento superficial que lo proteja. Se considera también como una herida infectada, hablando de que nuestra cavidad oral se clasifica como una cavidad limpia contaminada, dada a las bacterias aprófitas que viven y que se encuentran en esta boca. Con una fractura con pérdida de sustancia, no presenta un tejido que cubra completamente el hueso, por lo tanto su cicatrización ya se describe como de segunda intención. Ahora, luego de haber producido una exodoncia dental, vamos a ver que se generan una serie de etapas hasta su completa cicatrización y reparación. La primera de ellas es la inflamación propiamente tal, que a su vez, como vimos en la sesión pasada, existe una fase celular, una fase vascular, la agregación del tapón plaquetario, la formación del coágulo, liberación de mediadores inflamatorios, edema, limitación funcional, etc. Luego de ello viene una fase de proliferación, cuyo rol principal es la neoformación de vasos sanguíneos, también de la agregación de algunas células importantes de ellas, como son los fibroblastos, para finalmente terminar con un proceso de remodelación, cuyo objetivo es regenerar el tejido original, reabsorber algunos elementos vasculares y celulares que no competen con el origen del tejido. Entonces, vamos a detallar uno por uno estos procesos ahora. Bueno, partiendo por la inflamación, cuyo detalle ya lo vimos en la sesión pasada, ocurre inmediatamente luego en la exodoncia y se prolonga hasta el quinto día aproximadamente. ¿Qué ocurre allí? Bueno, la formación del coágulo y posterior tejido de granulación. Luego, bajo el coágulo, inmigran leucocitos polimorfos nucleares para la fagocitosis de bacterias que invaden el arveoló. Esto, obviamente, va a producir liberación de mediadores inflamatorios, prostaglandina, bradyquinina, histamina, etc., que van a generar que este proceso inflamatorio se agudice en el sentido de generar edema, dolor, etc. Se eliminan los desechos en el sentido de la fagocitosis, ¿cierto?, que ocurre por las bacterias. Y esto es muy importante puesto que al quedar expuestos las corticales vestibulares o el lingua palatina del diente, se depositan inmediatamente los primeros fibrolastos en los procesos, en la fibrina que genera el coágulo. Aquí tenemos un esquema extraído, ¿cierto?, de Néter, original de Néter, pero extraído del libro de Elis, donde podemos ver básicamente lo que ocurre en un tejido, en este caso piel, muy similar al tejido alberal, en las fases de inflamación. Bueno, hay una ruptura, ¿cierto?, hay una pérdida de continuidad del epitelio. Existe la formación del coágulo. El coágulo, no olvidar que presenta, ¿cierto?, plaquetas, presenta la fibrina. La fibrina capta, ¿cierto?, componentes celulares, editrocitos, leucocitos, etc. Y este coágulo, obviamente, genera que luego, debajo de este coágulo, va a ir un proceso de neoformación, principalmente de fibras colágenas, para que luego, en la segunda fase, que va a ir a continuación, se produzca la remolación del tejido. En una vista clínica, ¿cierto?, es un artículo donde se simula la exodoncia en dientes en perros, podemos observar el coágulo, ¿cierto?, un tejido carnoso, ¿cierto?, con contenido de sangre, que, si toda la cascada de coagulación no está alterada, es normal, se presenta el coágulo alrededor, en este caso, del epitelio queratinizado de la encía. Algo similar, en un paciente, luego de una posexodoncia, podemos observar el coágulo formado, tiene forma, color, ¿cierto?, similar a la sangre, y cuyo propósito principal es cerrar, ¿cierto?, el alveolo, para que luego, debajo de este coágulo, se genere el proceso de cicatrización previamente tal. La segunda fase, luego de la formada del coágulo, es el proceso de proliferación. Este proceso ocurre ya entre la segunda y tercera semana, ¿y qué ocurre? Bueno, principalmente es la posición de fibroblastos y la formación de capilares y una red de tejido colágeno. Esto es importante, puesto que hay un recambio desde el coágulo sanguíneo a un tejido de granulación. ¿Cómo se define el tejido de granulación? Bueno, el tejido de granulación es un tejido que está formado por nuevos capilares, existe gran cantidad de fibras colágenos, y esas fibras colágenos que lo que ocurre es depositarse sobre células como son los fibroblastos y la nueva formación de capilares. A su vez, en la superficie, en el epitelio, en este caso queretinizado de la encía, migra en forma centrípeta, hacia el centro del alveolo. Y es ahí donde se produce un contacto entre el epitelio de la encía con el tejido de granulación en el coágulo. Otro elemento muy importante es la acumulación de octoclastos en la cresta ósea, y ese es el motivo por el cual se produce una atrofia de los maxilares inmediatamente luego de la exo-oncia dental. Como hablamos anteriormente, el acúmulo de tejido de granulación, y este tejido de granulación, que son acúmulos de nuevos vasos sanguíneos, nuevos capilares, alta red de colágeno, depósitos de fibroblastos, presenta también la formación de un tejido de osteoide, por la posición de octocitos y octoblastos. Tenemos aquí un esquema de qué es lo que pasa en esta fase. Tenemos un tejido de granulación, que va a permitir depositarse fibroblastos. Estos fibroblastos permiten la liberación de colágeno, y estos colágenos permiten una red bajo o subendotelial para que las células endoteliales formen nuevos vasos sanguíneos. Por lo tanto, si hay nuevos vasos sanguíneos, existe irrigación y permite finalmente la reparación del alveolo. Esta es una imagen similar a la anterior, donde podemos ver el tejido de granulación ya la segunda semana luego de la exodoncia. Podemos ver esta imagen tipo lechosa, que coincide con el tejido de granulación propiamente tal. Otro esquema, podemos observar cómo el epitelio queridinizado, que se ubica en la encía, migra en forma centrípeta hacia el centro del alveolo, y permite justamente la formación de esta encía. Cuando no existe el tejido de granulación, este epitelio migra hacia el interior del alveolo, evitando e impidiendo que el tejido de granulación forme nuevas fibras colágenas, y por ende evita inherentemente la formación de nuevos vasos y la posición de osteoblastos. ¿Qué significa eso? Se traduce en una reabsorción ósea, puesto que la actividad de los osteoclastos están muy asociadas a la presencia de hueso libre o sin en el diente. Un esquema muy similar, usamos fibras colágenas, la posición de células endoteliales, para la formación de nuevos capilares. Y finalmente, la última fase de la cicatrización del alveolo es la redemodelación, que es un proceso bastante más extenso, largo, puesto que se genera una redemodelación ósea. Se produce una reabsorción del hueso cortical por la presencia de osteoclastos en las tablas, hay un depósito de hueso trabecular, el tejido osteoide se transforma en un tejido calcificado, y el epitelio de este caso asciende y cubre y forma una encía similar a la original, un epitelio queratinizado en la zona. Aquí observamos ya la fase de redemodelación, donde podemos ver la atrofia de las tablas vestibulares, linguales y palatinas, debido a las actividades osteoclásticas que se producen en la zona. El propósito de esta presentación es ver qué pasa a nivel histológico, luego de una exodoncia antal. Y este artículo, de un grupo de investigadores brasileños, publicado en la APLOS en el año 2015, demuestra, a través de estudios en vivo en ratas, qué es lo que ocurre en los alveolos luego de una exodoncia, en este caso de un incisido central del roedor. Su propósito es describir la formación de huesos y algunos factores de crecimiento tisulares que se ubican en el alveolo. Esta es una imagen de un microtag, donde se ve en forma muy clara las fases del estudio. Bueno, tenemos una rara control, a mano izquierda, podemos observar que los investigadores hicieron la exodoncia del incisido central derecho. Y vamos a ver cómo este microtag muestra el alveolo, cómo se va formando una densidad de tejido osteoide y tejido de tipo esponjoso. A los 21 días ya se observa una gran densidad de nuevo tejido óseo, de carácter esponjoso. Que comprueba, obviamente, el proceso de regeneración ósea. A nivel de los cortisitológicos podemos observar, a mano izquierda, un cortisitológico a nivel coronal del diente y en el lado derecho a nivel apical con distintas amplificaciones. Desde, en forma de columna, del 0 día 7, día 14, 21, podemos observar los cortisitológicos con los detalles que ocurren a nivel coronal y apical. Podemos observar que del primer día, de cuando se produce la exodoncia, un gran cantidad de infiltrado inflamatorio, sin formación de tejido osteoide, ya en el séptimo día podemos observar el infiltrado inflamatorio con gran red de colágeno. A los 14 días, a nivel apical, perdón, a los 40 por, podemos observar formación ya de tejido osteoide dado, obviamente, por la presencia, la distancia que digamos, que se ubica a este tejido a nivel, en comparación a nivel coronal. ¿Qué pasa con el colágeno? Bueno, esta imagen muestra la formación de esta nueva red de estas fibras colágenas que se producen luego, gracias al tejido de grabulación que se genera en el aldeolo. Podemos observar que al séptimo día ya hay una red, un tramado de fibras colágenas tipo 1, tipo 1A, que a los 21 días se ve claramente y simula una red similar a una red de capilares. Esto comprueba, obviamente, que mientras mayor cantidad de fibras colágenas existen en el aldeolo, mayor neoformación de vasos sanguíneos y, por ende, mayor posibilidad de cicatrización ósea. Un esquema muy claro de la evolución de los tipos celulares que se ubican en el proceso inflamatorio. Tenemos que, entre las primeras semanas, entre el tercer y quinto día, la formación del coágulo con la red de fibrina, eritrocitos. Luego, al séptimo día, el infiltrado inflamatorio propio, ¿cierto? De un proceso de la invasión de bacterias, ¿cierto? Tenemos lifocitos polimorfos nucleares, vasófilos, lifocitos T, etc., que están fagocitando y liberando mediadores inflamatorios como entelurquina, prostaglandina, etc. Ya, en las segundas semanas, la formación de angiogénesis, el depósito de fibras colágenas por parte de fibroblastos permite esto. Y la proliferación de células madres, digamos, que se pueden, o células indiferenciadas que ubican en el tejido, que va a permitir también la especialización en osteoblastos o en los mismos fibroblastos. Las fibras colágenas que son, de primero, carácter más finas y, finalmente, ya los 21 días son carácter más robustas, más gruesas. Y, con ello, la indiferenciación de osteoblastos para la formación ósea propiamente tal. Otro estudio interesante a citar es este artículo de Araujo y Linde que analizaron el cambio dimensional del alveolo luego de una extracción dental. Para ello, usaron un estudio en vivo con 12 perros, en lo cual se extrajeron dientes de una sola raíz y midieron en forma histológica el alveolo en la primera, segunda, cuarta y octava semana. Este estudio nos muestra algo muy interesante. Por ejemplo, aquí en la mano izquierda podemos observar el alveolo, en su centro, el coágulo, ya, en su periferia, podemos ver esta, dice matriz provisional, pero es un tejido de granulación y las corticarias, en este caso, vestibular o bucal y la lingual. Luego, ¿cierto?, a la segunda semana podemos observar este infiltrado inflamatorio en su centro, ya, con ya parte de la formación de un tejido osteoide en su periferia, pero lo más importante aún es ver cómo la tabla vestibular, en B, está de menor grosor, digamos, ¿cierto?, que la contraria. Y algo bastante ya detallado, ¿cierto?, o sea, en la cuarta semana, donde podemos observar en el centro, ya la formación de tejido óseo, en forma esponjosa, digamos, y cómo la tabla vestibular se encuentra ya bastante reabsorbida en comparación a su tabla lingual. Si nosotros describimos de forma gráfica cómo es el grosor, ya, de la tabla vestibular, podemos observar, miren, un gran cambio, tanto en grosor transversal como en altura, y eso coincide lo que histológicamente hablamos anteriormente, la aposición de osteoclastos en las tablas vestibulares hace, obviamente, que se produzca una reabsorción del hueso albelar. Por ende, es importante en este sentido mantener el hueso albelar a través de algunas técnicas que son las técnicas de conservación y de regeneración ósea. Bueno, para terminar, presentamos un cuestionario para su autoestudio. Primero, describir secuencialmente el proceso de cicatrización albelar con todas sus etapas y en cada una de ellas incluir el tipo de células involucradas y las proteínas liberadas, ¿cierto?, por tanto las células que participan como por los mediadores inflamatorios. Definir o analizar qué es lo que es un tejido de granulación, cuál es la función del tejido de granulación, cuánto tiempo dura, quién lo reemplaza, cómo se aposiciona, cómo se reabsorbe. Y finalmente, investigar el rol de algunos factores de crecimiento tumoral como es el factor de crecimiento de fibrolastos, de interferon alfa y el rol de las metaloproteinazas en el proceso de remodelación del albiólogo. Elemento muy importante hoy en día en el concepto de ingeniería tisular. La bibliografía recomendada para responder a estas preguntas se encuentran acá, en unos libros de cirugía bucal, de patología bucal y los artículos científicos presentados. Importante su lectura. Bien, agradezco su atención y los invito ahora a ver el siguiente video donde vamos a hablar de alveolitis. Una de las complicaciones más preocupantes, digamos, por el dolor y la gran limitación funcional que tienen nuestros pacientes. Bien, muchas gracias por su atención.